Tú sabes que nuestro amigo Mozart la para en el momento de su estreno de la canción Pagosar Pagosar, sí Internacional, para mí uno de los mejores cortes promocionales de Mozart Muy bueno Él, en una entrevista, en una emisora amiga Le preguntaron de que si los soberanos fueran hoy ¿Quién sería el ganador? Sí Y me encontré esa pregunta Muy buena, muy interesante Para nosotros debatirla, junto al público Llamando al 809-531-5909 Y 809-537-8010 ¿Qué artista tiene los números hasta el día de hoy? 2 de junio del año 2014 Para llevarse el soberano Si el soberano fuera hoy ¿Quién debería ganar? ¿Yo puedo opinar? No, no, no A la buena ¿Y quién habla y de dónde? Edward Edward, si los soberanos fueran hoy Para ti, ¿quién debería ganar? Mozart la paz Ok, gracias hermano Ve ahí doctor Rosario Hello, buenas Hello, buenas ¿Sí? ¿Quién habla y de dónde? Félix de los Minas Félix, para ti ¿Quién debería de ganar? Eh, Mozart Mozart Ajá Bueno, va bien Mozart Hello, buenas Hello ¿Sí? ¿Quién habla? Ya desde Invivienda Invivienda ¿Quién debería ganar? El Mayor El Mayor El Mayor, gracias Hello, buenas Válido, válido ¿Sí? ¿Quién habla y de dónde? Ariel Rado, el Humana Dale, papá Lápiz Consciente Lápiz Consciente Comenzaron Hello, buenas ¿Quién habla y de dónde? El Rado, que va a meca hacer algo Dale, papá ¿Quién? Mozart Mozart ¡Elo, buenas! Señores, le busquen bien, señores ¿Quién, quién? Buloba Buloba, para él Buloba, la familia ¡Elo, buenas! Otra Dale, papá Énfasis Énfasis ¡Ah, Dios mío! Atención, Policía Nacional ¡Atención, el DNI! Que hay que registrar la llamada Cáiganla atrás de ese Me dice Tortuga ¿Sí? ¿Quién es? Mozart Mozart Me dice mi hermano Tortuga Euro Desde Europa Escuchándonos Que químico ultra mega El príncipe Tíguere Tortuga Euro Abusador ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¿Quién habla y de dónde? José José, dale, José Buloba Buloba Otra para Buloba Está bien, Buloba, ¿eh? La familia llamando ¡Aló, buenas! Hermano, Buloba ¿Quién habla y de dónde? Jorge, de aquí de Bello Campo ¡Bello Campo! Dale, Jorge Énfasis Lápiz Consciente Lápiz Consciente ¡Aló, buenas! El papá del racaramba ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, 0953-78010! ¡Aló, 0953-15909! Yo creo que Don Miguel ¡Aló, buenas! Para mí también Don Miguel Don Miguel Don Miguel Yo creo yo, ¿eh? Yo no entiendo ¡Aló, buenas! Si fueran hoy, claro ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Aló, le paga el teléfono! ¡Aló! ¿Sí? ¿Quién habla y de dónde? Yo creo que Brooklyn ¡Dale! ¿Quién para ti, Brooklyn? Ok, gracias por llamar a mi hermano Gracias Lápiz Consciente Él llama de tan lejos Para pensarlo ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Bulova! 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 ¡Señor y Don Miguel ¡Aló, buenas! ¡Buaricano! ¡Buaricano en la casa! ¡Dale! ¡Bulova! ¡Bulova, dices tú! ¡Hey! ¡Bulova! ¡Bulova, está activo! ¡Hello, buenas! ¡Poeta Callejero! ¡Poeta Callejero! ¡Pero bien, 10 mujeres! ¡Eh! ¡Dotor Rosario, está bien usted! Yo creo que va a ser fraude ¡A lo, buenas! ¡Está bien aquí! ¡A lo, buenas! ¡Lapismusic.com! ¡Lápiz Consciente! ¡Aquí hay lío de cuatro! ¡Y te buló! ¡Vamos a la para, Lápiz Consciente! ¡A lo, buenas! ¡El foto! ¡El foto! ¡Se están olvidando de los views de Mr. Blalafone! ¡Señor! ¡Domiguel! ¡Están gustos! ¡Santía, una pregunta! ¿Cuántos views le faltan a... ¡A me ve! ¡Espera, espera! ¿El lío que iba a llegar a cuántos millones? En un año a 40 millones ¡Que va a romper el míster! ¡Que iba a 40 millones! ¡9 millones! Un minuto ¡Él iba a llegar a 40 millones! ¿Cuánto le faltan? ¡Mister Blalafone tiene! ¡Ajá! ¡Hasta el día de hoy! ¡Mister Blalafone tiene aquí 12.514 views! ¡O sea, le faltan! ¿Le faltan menos ya? ¡Le faltan! ¡Le faltan! ¡Le faltan a Mr. Blalafone! ¡Ajá! ¡1 39.987.000! ¡Jumbo! 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 ¿Estás seguro que ser mi vida humana? ¡Ella respira! ¡Jumbo! 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 Gracias por ver el video.